Ahora vamos a ver si el cloruro cuproso recientemente preparado se disuelve en el cloruro cálcico que tenemos de la antihumedad. Efectivamente la disolución es inmediata. Ahora voy a añadir agua a ver qué pasa. Pues en principio parece que no pasa nada. Voy a añadir más agua a ver si consigo que vuelva a precipitar el cloruro cuproso. Pues no, ahí se queda. Y sin embargo ahí está el cobre, desde luego. Y estaba como cobre 1 cuproso, porque cuando le añado agua oxigenada, la oxidación es evidente. Ahí tenemos el complejo tetramín cúplico. Voy a neutralizar con un poco de ácido clorhídrico. Y voy a recuperar el cobre añadiendo un poco de estropajo de alambre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!